¿Qué es? Usted es hijo de desaparecidos, una historia muy fuerte. ¿Qué es el 24 de marzo en su vida? Marzo es. Cuando se aproxima marzo empieza como una energía distinta. Empiezan los preparativos para las conmemoraciones, para recordar, para empezar a poner en práctica lo que hacemos todo el año, en realidad, que es la memoria, pero es un mes donde se condensa mucho más. En realidad, el 24 de marzo es el momento donde podemos poner toda esa energía en movimiento. Una energía que está todo el año, que nos hace transitar por ese camino de la memoria, la verdad, la justicia, desde hace 45 años. Que los organismos de derechos humanos, empezando por nuestras madres y abuelas, nos han enseñado que ese es el camino. Entonces, cuando llega el 24, es como que se condensa todo eso en un solo día, en una semana, en un mes. Pero después seguimos, pero después seguimos andando, pero después seguimos construyendo cada uno nuestra vida y en conjunto, colectivamente, un país con memoria, un país con verdad, un país con justicia, y un país que se proponga a ser efectivo en nunca más. Y hacer efectivo en nunca más no es ver el libro. Claro, no sea la frase de trasera solamente. Claro, como algo histórico, sino como un programa permanente que es el que nos va a permitir seguir consolidando la democracia. Me gustaría que cuentes la historia de tus viejos, porque quizás, viste, por ahí muchos no terminan de tomar conciencia de la atrocidad que fue la última dictadura militar. Mis viejos eran médicos. Se casaron en el año 72. Nací yo, nació mi hermano. Estaban en las barriadas populares, en el barrio San Martín, en el barrio Espejo de las Heras. Como médicos, militando en el barrio, ayudando a que el barrio la pase mejor. Yo recuerdo claramente los testimonios de vecinos y vecinas del barrio Espejo. No había ni agua en aquel momento en el barrio, en las Heras. Y ellos ayudaron a organizar a los vecinos. Estaba la salita con muy poquito. Y lo hacían gratuitamente. Y lo hacían porque entendían que la medicina era un compromiso. Hoy pienso en ellos y pienso en muchos más de jóvenes de aquella generación que hacían esto, que ayudaban. En el barrio San Martín, con el padre Llorenz, estuvieron ellos y muchos más trabajando para que el barrio, lo que era un asentamiento, termine siendo un barrio finalmente. En el 76 aparece mi papá en abril, mi mamá en junio. A mi mamá se la llevan delante de la vista mía. Mi hermano dormía, tenía un año. Los bebés duermen. Eran las doce y media de la noche. Y un grupo de tareas, el 7 de junio del 76, tiró la puerta abajo y se llevó a mi mamá y nunca más la vimos. Y ese niño de dos años, que soy yo, vio eso y no pudo preguntar al otro día. Cualquier niño pregunta cuando la mamá no vuelve o el papá no vuelve. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no vienen? Yo no... Por alguna razón sabía, no tenía el lenguaje para hacerlo, ni podía hacerlo, pero sabía que no podía preguntar. Solo me quedaba adaptarme a esa situación de anomalía, de arrebato, que me acompañó y me acompaña. Porque también, no quiero decirte esto, la dictadura termina en el 83. Felizmente le pusimos fin al régimen y hoy construimos con mucho esfuerzo, pero convencidos, creo, los argentinos y las argentinas, una democracia que queremos consolidar cada vez más. Pero la dictadura nos sigue pasando a quienes hemos tenido la pérdida de seres queridos cada mañana cuando nos despertamos. Para nosotros, o para mí, ese arrebato de mi papá, de mi mamá, se repite todos los días cuando me despierto. Por lo tanto, terminar con la dictadura es que nos digan dónde están los cuerpos. Yo pude encontrar el cuerpo, mi papá. Y gracias al equipo argentino de antropología forense lo hallamos en un pozo. ¿En Tucumán? A más de mil kilómetros de Mendoza, en Tucumán. Fueron más de 100 cuerpos los que fueron identificados en Tucumán. En ese pozo, particularmente, un pozo de agua. El agua es vida, ¿no? Un pozo construido a finales del siglo XIX a la vera del ferrocarril y que fue transformado en una fosa común. Yo descendí por ese pozo cuando me notificaron para saber. Pozo oscuro de cuatro metros de diámetro con un pequeño ascensor que permitía que los peritos trabajaran. Los peritos del Camit, un grupo de antropólogos de Tucumán. Y bajé 39 metros. De ahí sale la novela. Eso te iba a preguntar. Viene de ahí, ¿no? La novela está inspirada en eso. Es una novela, está ficcionada, por supuesto, pero es ese descenso a los infiernos, ¿no? Ese descenso a la oscuridad, al horror, a la memoria también. Y ese destino final, que fue el destino final de muchos, y de mi papá particularmente, y una historia que busca un reencuentro imposible, de alguna forma. Un reencuentro que toma contacto o intenta tomar contacto con ese viejo que no estuvo cuando yo necesitaba que me enseñara a atar los cordones de los zapatos o de las zapatillas, o me enseñara a andar en bicicleta, o me enseñara a jugar al fútbol. Aunque después me enteré que a mi viejo no le gustaba el fútbol, ¿no? Porque tuviste que reconstruir todo, en definitiva. Si apenas tenías dos años, me imagino... Ir encontrando tu identidad, tus cosas, tu... Es una historia de reconstrucción permanente, y que no termina nunca, porque son fragmentitos, pedacitos de memoria de otros, que otros tienen, y otras tienen sobre mi mamá. Me van contando médicos amigos, me van contando compañeros de facultad, me van contando compañeros de militancia de ellos, me van contando de los familiares, pero son fragmentos y pedacitos de memoria con los cuales yo voy armando y tratando de estructurar algo a modo rompecabezas, que está todo disperso de manera caótica en una pieza desordenada. Qué terrible. Esa es mi vida, y va a ser así, porque nunca va a estar completo eso. ¿Al cuidado de quién quedaron a partir de esto? De mi abuela. De mi abuela. Una tana maravillosa, la madre de mi mamá, que estaba en ese momento cuando se llevan a mi mamá, que había perdido a su marido, a mi abuelo un año antes, en el 75, que pierde a su hija, que pierde a su yerno, y que se encuentra ante la situación de tener que criar a dos niños, casi bebés. Y sacó fuerzas de no sé dónde, hasta que nos hicimos grandes, cumplimos 18 años, nos vio entrar en la facultad y se murió, ¿no? Y aguantó. Y ella nunca dejó de esperar que mi mamá o mi papá entraran por ese pasillo de la vieja casa de la calle Ituzangó, en la cuarta sección. Porque siempre los esperó. Y la perversidad y la desaparición de los cuerpos está ahí. Es que el cuerpo no está ahí para ella. Ella podía volver, mi mamá. O él podía volver, mi papá, un día entrando por el pasillo. Y se sentaba a tomar unos mates en el patio. Yo estaba con ella, era muy chico, y miraba hacia afuera todo el tiempo. Y trataba de preguntarle, porque yo tampoco podía preguntarle mucho. No se hablaba mucho de esto en casa. Se encerraba en el baño a llorar para que no la viéramos. Éramos muy chicos, ¿no? Y ese recuerdo lo tengo, ¿no? Mirando siempre hacia el hall de entrada de la vieja casa de la calle Ituzangó. Y esa es la historia de la desaparición de los cuerpos. Se van con condenas hoy por los juicios, ¿no? Por delitos de lesa humanidad. Personas de 90 años. Con dos o tres perpetuos encima y no nos dicen dónde están. Es terrible. No nos dicen, no quieren decirnos dónde están. Es terrible. Y saber dónde están para nosotros es reparatorio, es muy importante. Tomar contacto con nuestros seres queridos desaparecidos. No te digo que va a ser para atrás la historia y va a sanar completamente. Pero sí es un acto de reparación y de justicia. Y no nos quieren decir, ni siquiera ya condenados, dónde están. Porque ellos saben dónde están. Es terrible, es un proceso. Y no es una frase hecha, es así. Cuando uno dice nunca más, no es solamente el alegato de Estrasera, sino que es eso. Nunca más, porque es terrible. Yo cuando escucho estas historias me emociono muchísimo, me da mucha impotencia. Además, me pongo en el lugar de ustedes y es durísimo. Lo he hablado mucho en familia esto de no saber dónde están. Qué duro tener que reconstruir tu historia, tu vida. La verdad, valoro muchísimo el esfuerzo de todos ustedes. Y bueno, siempre vamos a tener estos espacios aquí dedicados a ustedes que buscan la memoria, la verdad y la justicia siempre. Y de hecho, el viernes vas a estar presentando, queremos también que nos cuentes, vas a estar presentando esta novela, este libro. En realidad hemos tenido, es muy reciente la novela, salió en noviembre del año pasado y hemos tenido una presentación virtual. Claro, sí. Ahora estamos planificando una en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estuve en San Martín presentándolo el día lunes, el viernes iremos a Santa Rosa y en algunos lugares del país también se está presentando porque es una editorial independiente, que tiene cobertura en todo el país y los libros están en todo el país. Y es, perdón, quería, es permitirle, es ese descenso de la novela, ese descenso es la ruptura del tiempo también, del pasado y del presente porque se va mezclando todo. Es un descenso en primera persona en donde ese yo se amplifica a otras voces que toman la palabra para decir lo que tienen que decir, mientras ese descenso se produce en medio de la oscuridad y ese destino final. Y también ese niño de dos años que vio cómo se llevaban a su mamá, a los insultos, a los empujones, que puede hablar. Ese niño puede finalmente a través de la maravillosa herramienta que es la literatura, que permite metabolizar un montón de cosas, permitirle a ese pibe que pueda preguntar lo que no pudo preguntar, permitirle a ese pibe que vuelva a decir lo que tiene que decir, a llorar, si tiene que llorar, porque no pudo llorar, no pudo preguntar, no pudo nada. Entonces ese pibe que también soy yo, toma la palabra en la novela y nos constituimos de esa manera, quienes somos padres y no pudimos ser hijos, sabemos lo difícil que es poder romper esa identidad tan fuerte que es ser hijo y al mismo tiempo tener que asumir el rol de padre. Si no me permitieron ser hijos, si no nos permitieron ser hijos, ¿cómo hacemos para ser padres? ¿Cómo logramos ponernos en ese rol de padre? Tuvimos que aprenderlo, tuvimos que ensayarlo y yo tengo tres hijos maravillosos y cada uno de ellos fue preguntando por su historia, como pudo y les fuimos contando como pudimos también la historia de su familia. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y en este día, particularmente en este día, pero todos los días, estaría muy bien que pensemos que esta democracia que estamos a veces cuestionando, a veces nos sentimos inconformes, por supuesto que le pedimos más a nuestra democracia todo el tiempo, pero tenemos que saber que nos ha costado muchísimo y tenemos que defenderla y tenemos que sostenerla y tenemos que consolidarla cada vez más. Estamos mostrando el libro, 39 metros cuenta esta historia terrible, ir a Tucumán a encontrarte con tu pasado, con tus cosas, con una historia que por construir. Gracias Ernesto de corazón por estar aquí, hoy a las 18 de la marcha, en el kilómetro cero, en el ex kilómetro cero, San Martín y Peatonal. Hay caravana también para obviamente mantener el protocolo y quienes van a la marcha pedimos tapabocas, alcohol en gel, distancia por supuesto. Y quienes quieren caravana para mantener más cuidado también habrá, partiendo desde la ex comisaría séptima de Godicruz hacia el centro. Se me viene a la cabeza la imagen de Videla y el cinismo total de esa frase terrible cuando dice los desaparecidos no están, es algo... No tiene entidad. Terrible, una cosa terrible. No existen. Gracias, de corazón.